Dijiste que yo era el amor de tu vida y te creí sin saber que eran solo mentiras Supiste volver a mi corazón que tan inocente confió y cayó en tu vil traición Mentiste bien, lo hiciste bien, fingiste tanto debo reconocer que ese era tu encanto Mentiras, me dicen tantas mentiras, fallaste, sin piedad me engañaste Mentiras, en tu falsedad me atrapaste, mentiras, sin miedo yo no voy a callarme Te vi marchar, no niego me partiste en dos, te amé demasiado y no olvides que más me amo yo Y aquí estoy, con mi dolor, fingiendo cultura, me ha dañado tu amor Ahora que no estás, reconozco me duele tu ausencia También me pregunto, si puedes con tu conciencia Mentiras, para mi solo fueron mentiras Mentira tu amor, mentira tus besos que me rompieron el corazón Mentiras, para mi solo fueron mentiras Y yo aquí pensando que me querías Y eran mentiras lo que decías Mentiroso Traicionero Mentiroso Mentira tu amor, 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 mentira tu amor Mentiras, para mi solo fueron mentiras Si yo a ti te quise, mucho te adoré Pero con el tiempo ya te olvidaré Mentiras, para mi solo fueron mentiras Para mí solo fuiste un actor en mi vida Mentiras